Mientras tanto, vamos con otros temas que son locales, porque sin aún creerlo, así dicen sentirse hoy los residentes de Springfield, Massachusetts, después de que un bebé, Carmen, fuera abandonado en la puerta de un edificio. Y bueno, de acuerdo con los vecinos, o sea, amigos, fue gracias a los llantos del bebé que se percataron de lo que estaba ocurriendo allí. Solange y Sosa llegó hasta el lugar y nos presenta sus reacciones. Lo dejaron ahí, que en una cajita en el primer piso. Así dejaron al bebé recién nacido, justo en los escalones de esta vivienda multifamiliar. Según este vecino, todo ocurrió en medio de una de las noches más frías. Estaba afuera fumando y el vecino me dijo que había un bebé llorando afuera. Y yo le dije, ¿cómo va a ser? Me dice que sí, que parece que alguien lo dejó abandonado ahí. Fue en ese momento que llamaron a las autoridades. Al llegar, los oficiales encontraron al bebé de tan solo cinco semanas envuelto en una manta fuera de este edificio, en la cuadra 1000 de la calle Worthington. Está moradito, está coloradito, muy moradito allá. De acuerdo con las autoridades, al momento de ser encontrado, el bebé no presentaba aparentes lesiones graves. Sin embargo, fue llevado a un hospital del área donde permaneció en observación por varios días en condición estable. No tiene corazón, no tiene sentimiento. Ella tiró ahí como si fuera un animal, eso es un bebé. Omar y Harry trabajan mecánica en el estacionamiento del edificio. Ellos dicen esa noche terminaron de trabajar ya que estaba muy frío y que nunca se imaginaron que algo así sucedería. Lo tiró ahí a morirse. Si no hubieran salido a otras personas afuera a fumar, ese beso moría ahí. El departamento de policía de Springfield dijo en un comunicado que le piden a cualquier persona que pueda conocer a los padres o familiares del bebé a contactar su unidad de víctimas especiales al 413-787-6352 para conectarlos con los trabajadores sociales de DCF. Aseguraron que no habrá cargos penales. En Springfield, Solange y Sosa, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.